Hola, muy buenas a todos, soy SteadyMap y aquí estamos con el primero de los tutoriales de Solce Filmmaker, el anterior era una introducción y en este caso lo primero que os voy a enseñar es a cargar un mapa, que es lo primero que debéis hacer, ya que vosotros entráis de este modo al programa y ponéis No Map Loaded, es muy sencillo, simplemente clicáis, le dais a Loaded Map y buscáis el mapa que queréis, en este caso voy a buscar Hightower veis todos los mapas que están en el Team Fortress 2 en un principio, tardo un poco en cargar, pero lo voy a pasar y una vez aquí, la forma más básica de moverse es como si estuvierais en el No Clip del Team Fortress ¿Cómo hacemos esto? Nos ponemos en medio de la cámara que queramos, yo tengo dos puntos de vista, en principio voy a ponerme en esta clico con el ratón y me muevo como si estuviera en el No Clip, me puedo ir por donde quiera voy a venirme por aquí y en mi caso voy a venir hasta aquí muy bien, una vez ya tengo más o menos donde quiero trabajar, tenemos que crear una cámara, ¿vale? hay dos tipos de cámaras distintos, primero la que vamos a crear nosotros para hacer la foto por ejemplo, quiero aquí mi captura, exactamente aquí, me vengo a Jinx10 Camera y le doy a Nueva Cámara si creáis cualquier modelo, esta cámara 1 se creará automáticamente muy bien, ya tengo la cámara 1 creada, pero podéis crear todas las que queráis, por ejemplo yo voy a crear otra cámara, esta es la cámara 2, la voy a mover, la voy a poner aquí voy a crear una tercera cámara, la cámara 3, esta la voy a llevar a Mordor y yo puedo intercambiar entre esas tres cámaras, me vengo a la cámara 1, a la cámara 2, voy a Mordor y podéis jugar entre eso, ahora, cuando vosotros creéis algo, por ejemplo, vosotros queréis que este sea la foto exactamente esta, no queréis tocarlo ni un pelo porque a lo mejor se os desencuadra un poco y ya nos gusta como queda ¿cómo modificar los modelos que hayáis creado o cómo cambiar cualquier cosa? eso se hace con la cámara de trabajo la cámara de trabajo es una cámara que no afectará a lo que vayáis a hacer al final simplemente vale para vosotros mirar lo que estáis haciendo ¿cómo se pone esta cámara? simplemente clicáis aquí y le ponéis Switch to Camera Work esta es la cámara de trabajo que yo tenía si volvemos a la cámara 1, hay otra forma de poner la cámara de trabajo simplemente pulsando Control y clicáis encima de la cámara 1 y ahora estáis en la cámara de trabajo esta está muy bien porque se ha quedado donde estaba la cámara 1 no ha venido a la sitio donde estaba la World Camera ahora, aparte de estos movimientos, como el No Clip el Source Film Maker te permite moverte con la cámara de otras muchas formas ¿cómo? la primera es hacia arriba y hacia abajo esto se hace pulsando la Z o la X además de arriba y hacia abajo también te permite rotar y esto es, mantienes la R primero siempre clicas, mantienes la R y entonces giras y aquí vemos como la cámara rota también cuando os estéis moviendo por ahí estéis volando con el No Clip podéis acelerar esa velocidad que tenéis con el Shift o decelerarla con el Control esto viene muy bien para controlar algún punto que queráis o para llegar rápido al Spawn o a cualquier sitio que quisierais ir del mapa además de todo esto tiene una especie de, lo llaman Zoom pero en realidad no es Zoom, en realidad lo que hace es abrir el angular de la cámara esto se hace con la rueda del ratón, ahora mismo estoy acercándome no me estoy acercando de verdad, ahora veréis lo que hace de verdad y ahora mismo manejo ¿por qué digo que no es Zoom? fijaros bien, esa es mi cámara 1 me voy a clicar aquí y voy a modificar esa cámara 1 ¿cómo? voy a abrir el Zoom veis como la cámara no se está moviendo simplemente está abriendo el angular de la cámara llega un punto que si te pasas gira para otro lado y se raya bastante o podéis simplemente este es la especie de Zoom que no es Zoom simplemente está cerrando el angular de la cámara tened muy claro que no es Zoom el Zoom en realidad se mete acercándote o alejándote hay otros comandos de cámara que se tienen que hacer cuando crees algún modelo que valen por ejemplo, son los comandos con el Alt estos son presionando Alt y usando los clics del ratón si presionas el clic izquierdo, el Mouse 1 girarás alrededor de ese objeto si pulsas el Mouse 3, la rueda del ratón te moverás como si estuvieras en un plano es como para encuadrar por ejemplo, aquí el Pyro lo tengo desencuadrado pues voy a subir arriba la cámara ya la tengo ahí arriba fijaos como la cámara solo se mueve hacia arriba y hacia abajo lo bueno de esto es que no te mueve como el final y por último tenemos uno que sí que es el Zoom es el Mouse 2, pulsando Alt más Mouse 2 esto sí que es un Zoom si lo hacemos aquí veis como la cámara se acerca o se aleja no cambia el angular esto es el Zoom de verdad no os confundáis con el cambio del angular porque eso en realidad no está haciendo un Zoom y acabas y te pasas haciendo algo, cosas muy raras ahí lo tenéis en fin, estos son todos los movimientos de la cámara entenderéis por qué no quería hacer un tutorial para todo porque ya solo con los movimientos de la cámara me ha ocupado por lo menos 5 minutos y nada, espero que os sirva, que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial ¡Adiós!